A tratar de explicar el trabajo que se está haciendo dentro del plan Emplea Joven con el apoyo de la Concejalía de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para realizar el inventario del arbolado y de la zona verde de nuestra ciudad. Partimos de unos datos que teníamos en el año 2003, como podemos ver en la pantalla, con una superficie de 255.365 m2 y los equipamientos actuales en zona verde son 558.685. Es decir, en el transcurso del 2003 al 2015 hemos duplicado el número de zonas verdes en nuestra ciudad. Pero es que, aparte de eso, la crisis no ha frenado, evidentemente, muchos proyectos que estaban en marcha, como son el Parque del Arrobio de Periquito Melchor, que se empezará a ejecutar en los próximos años, que son 66.000 m2, la Estación de Madrid, con 20.000 m2 y las futuras áreas de desarrollo, 40.000, que son un total de 135.000 m2. Bueno, en la actualidad hemos pasado de tener 4,2 m2 de zona verde por habitante y año, que los estándares hablan de un mínimo de 5 m2 a tener un número actual de 9 m2 por habitante. Extrapolando estos datos podemos hoy enorgullecernos de que Linares se encuentra entre las 10 ciudades de entre 50 y 100.000 habitantes que más zona verde tienen por habitante. Pero es que también en el tema del arbolado urbano, como podemos comprobar, en el inventario que se hizo en el año 2003 teníamos 9.901 árboles en la ciudad y con las plantaciones que hemos realizado entre los años 2004 y 2015 dan un resultado de 20.898. Es decir, hemos duplicado el número de árboles. Y esto es uno de los resultados que nos da este inventario que hemos realizado y que después pasaron a explicarnos las personas que lo han realizado. Hemos pasado, por lo tanto, de una ratio del año 2003 de un árbol por cada seis habitantes a duplicarlo, es decir, a tener un árbol por cada tres habitantes. De esta forma nos volvemos a situar entre las ciudades punteras, en este sentido, dentro de Andalucía. Hay que decir que, como he dicho anteriormente, de las ciudades entre 50 y 100.000 habitantes estamos en algunos casos entre el sexto y el octavo lugar en cuanto a zonas verdes y arbolado urbano. En total, además de los árboles que hemos reseñado antes, esos 10.997 árboles que se han plantado, se han plantado también arbustos. Los arbustos no se han inventado, evidentemente, por cuestiones obvias, lo que se inventarían son los árboles. Pero esos arbustos ha supuesto también la plantación de 33.252 plantas. Con lo cual, en estos diez años, desde el 2004 hasta el 2015, ha habido una plantación total, entre árboles y arbustos, de 54.150 especies. Y yo, sin más, felicitándonos, porque creo que hoy es un día para felicitarnos todos, porque muchas veces no vemos la realidad de lo que muchas veces sucede en nuestra ciudad, porque sucede poco a poco, porque sucede lentamente, pero no hay nada más que retrotraerse a años atrás y ver las zonas verdes que teníamos y las zonas verdes que tenemos ahora, los árboles que tenemos ahora y los árboles que teníamos antes. Yo, en el año 1986, con otros compañeros, escribí un libro, Parque y Jardines de Linares, y teníamos cinco parques. El Paseo de Linares, Santa Margarita, la Plaza de Colón y el Parque Mariana Pineda. Y punto. Hoy en día, afortunadamente, hemos visto que la ciudad, la fisonomía de la ciudad ha cambiado, que es muy difícil no volver la vista atrás en una calle, hacia un lado o hacia otro, sin ver un árbol, sin ver una zona verde. Y yo creo que esto es motivo para que nos felicitemos todos los linareses. Además, que se nos está reconociendo a nivel andaluz, cuando vamos a los distintos foros que vamos, el esfuerzo que se ha hecho desde los diferentes equipos de gobierno que han hecho posible que hoy nuestra ciudad sea una ciudad más sostenible, más agradable de pasear por ella para toda la ciudadanía. Esto, junto a la mayoría de las zonas verdes, como todos ustedes saben, cuentan con una serie de elementos que antes no tenían, como son los parques infantiles, que están perfectamente cuidados por un equipo de conservación que los cuida día a día. Y todo esto hace que la calidad de vida de los ciudadanos haya mejorado sustancialmente. En primer lugar, el objetivo del inventario de arbolado urbano consiste en generar una herramienta útil para el Departamento de Infraestructura Urbana, que permita conocer el estado de los individuos, la cantidad, la distinta cantidad de especies que existen y los diferentes tipos, el entorno en el que se encuentran y se afectan en algún momento al entorno. La creación de la base de datos. En primer lugar, lo que hicimos fue preguntar qué es lo que necesitaban, qué es lo que se necesitaba saber de cada árbol y utilizamos algunas leyes que existen en la Comunidad de Madrid que dicen los diferentes tipos de datos que se deben juntar. Y esta sería la imagen de la interfaz de la base de datos. Este sería una ficha de un árbol, en concreto del árbol de Santa Margarita, que nos dice el tipo de elemento, el nombre común, el científico, el lugar donde se encuentra. Aquí en el mapa se encuentra mediante coordenadas dónde está. Este árbol sería singular. Entonces, se genera aquí, está como árbol singular y tiene su foto. En el momento que vamos y vemos, o sea, se han registrado tanto los árboles como los… También esta base de datos nos permite saber si el árbol está en buen estado o no está en buen estado. Tanto si encontramos algún alcorque vacío, o si está algún árbol partido, o en definitiva está en mal estado. Esta sería la base de datos creada en Microsoft. El Microsoft permite una generación de informes. Entonces, hemos separado, para poder tener una referencia de los árboles, lo hemos agrupado por asociaciones de vecinos. Entonces, la base de datos nos permite generar informes. Y este, por ejemplo, sería un informe de la asociación de vecinos de Parque Sur. Esto nos genera el mapa, nos genera las calles y, a su vez, nos genera cada calle, el árbol que tiene, su nombre y el número de unidades que están en esa calle. Y al final nos dice el número global de árboles por asociación de vecinos. Luego también existe otro tipo de informes, que es por zonas verdes. En este caso es el informe de Cantarrana y hemos separado el parque en varias zonas. Aquí en la leyenda pone cada zona lo que es, la superficie en metros cuadrados y el número de ejemplares que se encuentra en esta zona. Y luego, por lo mismo, aquí se ve el título de la zona, bosque mediterráneo, la cantidad de especies que hay y sus nombres. Y luego el informe global de todos los árboles, que sería este, este sería el informe de todos los árboles linares. O sea, el nombre, su nombre científico y al lado el número de ejemplares. Y al final nos da un total de 20.898 árboles y 113 especies diferentes. Luego también hemos pasado a generar una guía de árboles singulares, bueno, árboles, arbustos, palmeras y arboledas singulares. Esto sería un breve resumen. Hemos expuesto uno de cada especie. El pino piñonero de Santa Margarita nos da las características morfológicas del individuo, una breve descripción del árbol, el motivo de por qué es singular y la ubicación donde se encuentra. Y algunas fotos, como puede ser del individuo, del tronco y eso. También están las palmeras, palmeras características. Esta sería la palmera del paseo, que es un individuo de gran interés porque es de bastante tamaño. Luego tendríamos también los arbustos y las arboledas singulares, que tendríamos la de Cantarrana, tanto la chupera como el pinar que están plantando en la zona del pinar y el bosque ducalipto de la Cruz.